Bueno, aquí seguimos de nuevo y tenemos un invitado súper especial, mi compañero Alex Santiago y yo, que cada vez está más guapo, dice Alex, qué cosa, ¿no? Perdónenme que lo diga siempre. Ella es así, Carol es así, es una mujer encantadora. Toca por ahí la chispa. Siempre puede ser exalta a tributos y eso me alegra mucho. Debo confesarte, Carol, debo confesarte que estoy muy feliz de que esté sacada. Estoy muy feliz de que estés acá porque te extrañábamos mucho y sé que haremos muy buenos programas a lo largo de estas dos semanas que estarás acá en el espacio. Y después nos vamos para Colombia porque este señor que está aquí se va conmigo para Colombia unos días. Nos vamos el 22, del 22 al 26, voy a estar en Anato, la feria turística más importante del continente, de América y por demás que se desarrolla allí y que para esta edición está dedicada a la República Dominicana. Así será. Más motivos para estar partícipes, venimos de la feria de Fitur allí en Madrid, España, donde estuvimos y ahora pues nos vamos a Bogotá, Colombia. Allí estaremos compartiendo. Pero bueno, esta vez recibimos una grata presencia de una invitada que es muy de la casa, la queremos mucho y por demás ha llegado no sola, sino acompañada. Sí, muy bien acompañada. Estamos muy felices los que nos gusta comer. Eso es, sin dudas. Luz Estrella, Luz Estrella con nosotros, ¿quién es la subdirectora de comedores económicos? Bueno, Luz, contigo hay que hablar de muchos temas. De muchos temas. Empezando, ayer te logramos ver en este convenio que se hace junto a Canal 4 y ustedes como comedores económicos. Y quisiera empezar por allí, ¿no? El impacto que tiene esta importante rúbrica, esta importante firma. Claro que sí, claro que sí. Muy buenos días. Contentísima como siempre estar aquí. Esta es mi casa también. Sin duda, sin duda. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Pues bien, lo que tenemos con este convenio nos llena de emoción, nos llena de mucha satisfacción, porque no solamente vamos a estar brindando alimentos económicos y de calidad para lo que son los colaboradores y la colaboradora de esta planta televisora, sino que también vamos a poder dar servicio a la comunidad. Esta amplia comunidad, como bien tú decías ayer, todas las villas que tenemos en este alrededor, pues vamos a tener nosotros la oportunidad de darle ese cariñito que nos hacía falta, porque los comedores económicos, el más cercano en la inmediación está en Cristo Rey. O sea, quiere decir que esto viene también a atender una necesidad de la zona. Y para nosotros, de verdad, que estamos muy bien tratando de planificar un proyecto que pueda, en el tiempo, primero, ser sostenible, y segundo, que sea un proyecto también que pueda llenar todas las expectativas que tiene la comunidad capitaleña. ¿Cuándo arranca, Luz? Mira, estamos estimando, ayer con producción y con el equipo de ustedes aquí, estimamos que en unos 15 días vamos a poder estar en el arranque, porque hay unos temas de instalación de equipos que debemos concluir para... Ya la planta física está lista, todos los equipos de cocina están. Ahora lo que estamos en el proceso de instalación, de que la empresa que nos instala el tanque de gas, lo que tiene que ver con todos los sistemas de controles internos y toda esa parte, o sea, yo estimo ya que en unos 15 días, 20 días estaremos en operaciones. Y tú, Carol, ibas a comentarle a Luz, parte de la experiencia vivida con los comedores económicos en Colombia, pero sobre todo en Bogotá, donde recibes, para, si se quiere, como para convertir un poco de experiencias, ¿no? Mire, los comedores económicos tienen un impacto político y social impresionante. En Bogotá, donde yo resido, llegó a que un alcalde ganara y se mantuviera con una gran popularidad. Oígame qué nivel, Alex, ¿no? Desde ese nivel de la votación, que fue Lucho Garzón, que después, bueno, quedó mal, pero sí, después quedó muy mal y ahora también no anda muy bien, pero en su momento ayudó a que él pudiera elegir el siguiente alcalde, que fue Samuel Moreno, que también fue un desastre, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es el impacto que tiene alimentar al ser humano, ¿sí? Desde el amor, ¿no? Porque el alimentar es un acto de amor. Sí, sí. ¿Cómo impacta en la sociedad? Y yo diría que en República Dominicana tiene un mayor impacto. ¿Ustedes tienen claro eso, de ese impacto social que puede tener? Totalmente, totalmente. Y el primero que lo tiene claro es el presidente de la República, porque debo decirle que a nuestra llegada en esta gestión recibimos instrucciones precisas, no solamente de la transformación que tenían que tener los comedores económicos, sino que el presidente Luis Abinader, pues en esa visión de Estado, en esa visión de servir de manera digna, pues entonces desde ahí empezamos a correr toda una plataforma, un plan, donde nos permitiera transformar, de manera no solamente en la calidad y en los servicios de los comedores económicos, no solamente por lo que tiene que ver con la parte electoral y lo que la gente lo ve a nivel de, como bien dice, si estas alcaldías pudieron haber ganado, sino por el impacto social, porque si vemos ahora el rol jugado por los comedores económicos a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19, nos vamos a dar cuenta cómo la gente pudo en una etapa tan difícil, para el pueblo dominicano y para el mundo, en una etapa tan difícil pudimos ser soporte, soporte porque muchas familias podían retirar sus alimentos en los comedores económicos, llevárselo a sus casas. Igualmente cuando pasa cualquier tema atmosférico, cualquier fenómeno atmosférico, vemos también cómo se le da esa respuesta. O sea que en definitiva, y yo vivo muy satisfecha, también nuestro director, Eter Augusto Félix Méndez, del trabajo que hacemos, porque nos sentimos que estamos dando al pueblo dominicano, estamos dando a la gente, esa mano amiga de manera tan digna, de manera tan linda. Es una cuota de amor, alimentar es un acto de amor. Me gusta eso, es una cuota de amor. Pero total, es una cuota de amor. Pero a mí me nace la curiosidad en ese mismo, cómo Luz llega a los comedores, porque habla con una propiedad, y perdónenme, como que sabe mucho de eso, es decir, ahí me meto a lo personal. Es bonita su historia, es bonita. Debe ser. Aprovecha Luz para que tu respuesta sea un compartir experiencia. Bueno, yo comparto experiencia. Yo vengo del sector gastronómico por más de 20 años, a nivel personal, con un emprendimiento gastronómico que empecé hace 21 años. Luego de eso, estuve en todo lo que tiene que ver en la parte de comida empresarial, catering, estructuración de proyectos gastronómicos. Y a partir de agosto del 2020, pues llego a los comedores económicos por disposición de nuestro presidente para, un poco con mi experiencia, poder ayudar también a los comedores económicos a que tengan una visión de industria. De industria y de sabrosura, porque comer es delicioso. Así es, así es. Ya entiendo, con razón es que habla con tanta propiedad. Claro, y sobre todo porque lo importante de este tipo de asumir responsabilidades es tener gerencia. Así es. Es tener gerencia. Es un asunto de quizás ser muy docto en la materia. Y en el caso de Luz, pues tiene las dos. Las dos. Tiene las dos. Tiene el expertise y tiene el deseo, la voluntad. La sensibilidad. Claro. Para entender. En diciembre, es un poco interesante porque yo que estoy muy unido a ella por la amistad que nos une de muchos años, para las festividades navideñas y de fin de año, yo me comunicaba con Luz, igual veía que posteaba en las redes. Yo decía, pero ¿cómo das abasto, mujer? ¿Cómo das abasto? O sea, y recuerdo con una ocasión solicitamos para nosotros sacar un agazajo navideño y demás y muy gustosamente me dijo, claro que sí, amigo, ponte de acuerdo con tal, que al otro día pues igual ahí estaba. O sea, yo decía, ¿cómo te repartías? O sea, para asumir tantos roles y quedar bien en los mismos. Bueno, tardaríamos como tres programas, pero realmente la pasión, el amor con lo que estamos haciendo desde la institución, todo el personal. Porque eso que ves en mí lo ves porque somos amigos, porque estamos en el día a día tal vez. Sí, claro. Pero ese es el sentir desde nuestra cabeza, nuestro director general, hasta la última persona que está en la cocina. O sea, todos los días la gente de los comedores económicos, las personas de los comedores económicos, transmiten ese amor, llegan a horarios no elaborables para el sector o para, vamos a decir, para las instituciones de gobierno. La gente como ustedes ven aquí, aquí está mi gente desde las cinco de la mañana, pero para ello estar aquí a las cinco de la mañana debieron haber estado a las cuatro de la mañana en una cocina. Señor, es verdad, estás aquí acompañada de una caterva de gente que ya ahorita cuando pasemos a degustar, pues hay que resaltarlo, Luz, eso. Qué bueno que tú lo haces porque dices mucho del trabajo que asumes. No siempre cuando se está a la cabeza uno sabe dignificar la labor de esta gente que al final es la que más trabaja. No, no, ellos hacen la institución. Ellos hacen la institución. Porque uno traza las pautas, pero si ellos no lo ejecutan, no estaríamos en la casa. Pero además, la gastronomía es apasionada, es más apasionada que el periodismo, quiero que sepas. Sí, sí, sí. O no, usted está... Mira, que lo nuestro es muy de pasión. No, lo nuestro es una cosa visceral, pero... Quiero aprovechar cuando mencionaste lo del tema de Navidad para hablar un poquito de los resultados de Navidad del Cambio. Claro, claro, sí, sí. Nosotros tuvimos, desarrollamos el 27 de octubre el presidente de la República, el director general, lanzamos desde la ribera de Río Sama el programa Navidad del Cambio, que consistía justamente en lo que tú viste que estábamos, que era la elaboración o llevar un almuerzo, una cena navideña, a las familias más vulnerables dominicanas, a través de las iglesias, a través de las juntas de vecinos, a través de los clubes. Aquello fue realmente... Yo cada día que cerraba decía, wow, ya se está acabando diciembre, porque realmente fueron jornadas de trabajo para el equipo de trabajo, para nosotros jornada de trabajo hasta de 16, 20 horas diarias, pero lo pudimos lograr. Y alcanzamos a más de 1.400.000 dominicanos con bufet navideños. O sea, estamos hablando de esa ración de comida. Y no cualquier bufet. No, no, no. Lo que vino aquí era lo que recibía todo el dominicano, toda la dominicana. Eso hay que resaltar. Estamos hablando de comida de primera. Estamos hablando de frutas navideñas, uvas, manzanas, puerco asado, pollo asado, moro, ensaladas rusas, pasteles en hojas, teleras. O sea, tuvimos eso que tal vez... Y todo con la cocción pertinente, porque por la rapidez con la que ustedes trabajan, cualquiera diría, bueno, eso está medio, medio extraño. No es la experiencia que da eso. Sí, sí, claro. Entonces, ahí alcanzamos más de 1.400.000 dominicanos, que si lo traducimos a raciones estándar, raciones ordinarias de las del día a día, pues estamos hablando de más de 8 millones de raciones. Eso supera totalmente la meta establecida por nosotros en el lanzamiento, que era de 6 millones de raciones. O sea, que cumplir la meta, sobrepasar la meta y hacerlo de una manera que fue tan impactante para... Tuvimos la cantidad de juntas de destinos, de organizaciones sociales que recibíamos diario, impresionante. Igualmente, con lo que tiene que ver con el cierre del año 2022, que también para nosotros significa de mucho placer poder haber superado la producción del 2021 con más de 13 millones de raciones. O sea, nosotros en el 2021 tuvimos 21 millones de raciones y en este año andamos por los casi 34 millones de raciones en el 2022. Increíble. Una cosa, Luz. Hacer sostenibles los proyectos y las ideas de los gobiernos es el gran reto y más en esta cultura dominicana. Y ha pasado con todo. Yo recuerdo cuando hicieron el 9-11, vamos a hacer un patronato para que esto se mantenga, porque si no hay dolientes de verdad, neutrales, no se mantiene. Claudica, Claudica. Claudica. Es nuestra cultura y tenemos que reconocer a nuestra cultura dominicana con fortaleza y debilidades. ¿Qué van a hacer los comedores económicos? Tú como tu director, el director actual, que si bien otro gobierno, que ojalá no sea así, ¿verdad? Ojalá. Yo no ayude. Se mantenga, porque es que las cosas buenas hay que mantenerlas en el tiempo. Claro, claro. Todo me sale del alma, tú lo sabes. Te cuento un poquito. Esta transformación no ha sido fortuita. Esto atiende enteramente a la implantación de un sistema de gestión de calidad. Nosotros, tanto los mejoramientos a nivel de los estándares de calidad, de servicio y todo aquello que hemos hablado, lo hemos hecho a través de un proyecto que empezamos a correr que se llama un sistema de implantación de gestión de calidad en los comedores económicos. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con inocuidad, vemos todo lo que tiene que ver con higiene, vemos lo que tiene que ver con servicios. Y si llegase a haber otra gestión, debería de asumir este sistema para la continuidad, porque debe de haber continuidad en el estado. Esa es la sostenibilidad. En esa sostenibilidad hemos estado trabajando, da mucho trabajo porque encontramos una institución trabajando desde cero, pero sí creo que nosotros, al menos en estos primeros cuatro años, vamos a lograr un gran avance. Y después continuaremos en los demás años que estemos gobernando, pues vamos a continuar también haciendo. Hagamos un patronato, Alex. Tú y yo presidimos ese patronato. También le salió. Sí, le salió. Un patronato que defienda la comida, ese acto de amor que es alimentar al ser humano desde los comedores económicos. Eso es un patrimonio de este país, de los dominicanos. La efectividad de los patronatos ha sido muy eficiente, sobre todo. Pienso ahora en los bomberos. Total. Tienen esos patronatos. Rehabilitación que también tienen. Así es. Por ahí hay muchas instituciones. Eso es. Yo crecí, bueno, nací y crecí en Cristo Rey. Del 77, año en que nací, hasta el 90 viví allí. Igual calle, Alex. En la 39. Saludos a toda la gente de la 39 en Cristo Rey. Es que yo soy de la 32, perdón. Bueno, pues mira, en la 41 está el comedor económico. Allí en la 41 casi esquina Obando. Exacto. De todos los años está ahí. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, en mis tiempos era imposible comer allí. Maluca la comida. Hablar de comedores económicos y los que son de Cristo Rey, de esa época, no me van a desmentir, ¿eh? O sea, mi madre que a pesar de que es muy piqui, pero ella decía, es que comer allí era imposible. No se podía. No se podía. Sin embargo, hoy día me alegra contar con otra historia por parte de los comedores económicos y saber que tanto usted como yo podemos ir libremente y degustar y sentirnos cómodos y que no nos va a caer mal. Así es. ¿Cómo se ha dado este proceso, Luz? Porque la gente también tiene que crear conciencia de que las cosas buenas... Y que valoren. Y que se valoren. Claro, ser promotores de lo bueno. Sí, definitivamente. No solamente lo que hablamos anteriormente, el esfuerzo de una maquinaria, de personas trabajando día a día, no solamente en el diseño de cómo hacerlo, sino en la ejecución, porque somos una industria bastante operativa. Claro. Transformamos alimentos de crudo a cocido. Para eso, nosotros, y creo que el mayor aporte de credibilidad nos lo ha dado el presidente Luis Abinader. Cuando el presidente Luis Abinader... Ese voto de confianza, ¿no? Sí, sí, ese voto de confianza. Y es el que la gente, en principio me acuerdo, cuando el presidente íbamos a sus actividades, porque dicho sea de paso, tres, cuatro veces a la semana el presidente de la República está comiendo comida de los comedores económicos. Literal, que la gente pensaba que era que le llevaban... Una particular. Pero han visto en el tiempo que es real y efectivamente... El hombre se faja, comerse su moro. Sí, 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 porque una de las medidas de austeridad que él tomó es que la presidencia de la República no contrata catering para lo que tiene que ver con la alimentación de rutas presidenciales y demás. Entonces, esas rutas presidenciales las hacemos a través de comedores económicos. Cuando él está en las provincias, donde esté, estamos nosotros con él allí. Y esa credibilidad, ese voto de confianza que él nos dio a nosotros desde un principio, que nos ha dado constantemente, ahora vamos Santiago mañana, Santiago Rodríguez el sábado, Pedernales el domingo. O sea, este voto de confianza de un presidente de la República, comer de los comedores económicos, estar y compartir a sus invitados, darle comida de los comedores económicos, y que esto, como bien él dice en sus intervenciones, o sea, yo como un comedor económico y miren como me cae bien, me confío enteramente, tiene los estándaros que debe comer. No es que está comiendo una comida diferente, está comiendo su morito, está comiendo su carne de cerdo que le gusta, su mulo de pollo, su cosa. Le gusta el cuerito al presidente. No, eso es colesterol, colesterol. El de cerdo, el de cerdo, como es la carne. Ah, sí, el de cerdo sí es sabroso. Entonces, en ese sentido, creo que eso ha sido fundamental. También ha sido fundamental el que cuando la gente lo pruebe, cuando la gente va a una localidad donde están los comedores económicos, se da cuenta que puede volver de nuevo, porque obtuvo un alimento de calidad. Entonces, yo creo que ahí ha estado el kit del asunto, de esa generación de confianza que nos ha tomado mucho, porque solamente con el nombre, yo relajo mucho con Edgar, nuestro director, y le digo, oye, que tú sabes que solamente con el nombre la gente no sale huyendo. Cuando la gente dice comedores económicos. No, pero vamos a ponerle tu nombre, comedores de amor. Sí, en ese proceso estaríamos. Le regalo la frase, comedores de amor. Es cierto lo que dice Luz, cuando se hablaba de comedores económicos. Se espantaba a la gente. No, 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 literalmente, bueno, una comida que voy a servírmela, pero la voy a botar. Sí, sí, sí. Hizo facto, automáticamente. Quiero aprovechar el espacio también para conversarles un poquito. A todo el público de ustedes también, ¿dónde estamos en este momento? ¿Cuántos comedores tienen el país? Mira, en este momento estamos andando por los ochenta y tanto de comedores económicos. ¿En toda la isla? Sí. Nosotros, el pasado 27 de febrero, el presidente de la República anunció que durante nuestra gestión estaríamos alcanzando los 105. Yo creo que cuando lleguemos a enero, a agosto del 2024, pues en esta primera gestión vamos a tener mucho más de 105. A partir del lunes empezamos con un periplo de inauguraciones. Vamos a estar en el sur del país, empezando por Nizao, vamos a Las Yayas, vamos a Jaquimeye, vamos a Enriquillo, vamos a Paraíso. O sea, tenemos todo el sur para inauguraciones en esta semana. Estamos también trayendo a toda la comunidad de Herrera a través de un comedor económico con una alianza con Inespre, ahí mismo donde está Inespre, en la Isabel Aguilar. Ese es un punto muy estratégico que ya está listo y va a estar. Igualmente, sabe que estamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estamos tanto en San Juan de la Maguana, que fue donde iniciamos 14 años demandando que se pusieran en operaciones ese comedor, pues nosotros lo estamos haciendo con una alianza con la UAS y estamos tanto en San Juan de la Maguana como aquí en el Distrito Nacional, en su sede central. Y creo que esa ampliación de servicios nos está dando la oportunidad de nosotros poder no solamente llegar a más personas, sino que el pueblo reciba de parte de este gobierno lo que está esperando y por lo que está ilusionado a nivel de servicios. ¿Qué servicios que yo tengo con el pago de mis impuestos? Esto que nosotros hacemos atiende enteramente al pago de impuestos de cada dominicano y de cada dominicana. Entonces, para eso, para nosotros es sumamente importante estar haciendo lo que estamos haciendo. Que sigan creciendo los actos de amor. Sin dudas, que sigan creciendo. Los actos de amor que es alimentar. Gracias, Luz. Y que este gran trabajo eficiente que desarrolla los comedores económicos, recordarles, por supuesto, esta alianza que en el día de ayer firmaron tanto don Edgar Félix, quien es el director de comedores económicos, como el director general de acá de Canal 4. Pero, atención, si usted vive cerca de esta planta televisora, Villaguana, Villaconsuelo, incluso Villas Agrícolas, que está por allí cerca en las inmediaciones de la Nicolás Giovando, todos, el impacto que va a tener un comedor económico aquí en las instalaciones. Y aquí estamos viendo precisamente, gracias a producción, muy bien eficiente el equipo nuestro. Ahí estamos viendo las imágenes del evento de ayer. Este gran momento en el que, pues, para la historia, firmar este acuerdo, este convenio. Ahí vemos al director general de comedores económicos, Edgar Augusto Félix Méndez, como también al director general de Radio y Televisión Dominicana, el señor Iván Ruiz, para que, como ya había dicho Luz, en dos semanas se estará ya eficientizando de manera directa para que usted pueda venir a comer. Y, más aún, que el lugar donde va a estar albergado esto, lleva el nombre de Maíta, de María Cristina Camilo. Mejor aún, ¿eh? Mejor aún. El comedor lleva el nombre de Maíta. Todas las villas alrededor vienen a almorzar acá. Qué gran alegría. Y el que nos visita, y el que nos visita a las villas también. Y el que nos visita. Y el impacto, bueno, porque yo tengo un amigo que vive en Don Bosco y me dijo, hermano, yo vivo en Don Bosco, pero también voy a entrar. Pero Caminandito llega sin problema. Venga, Don Bosco, San Carlos también. Así que vengan todos a comer acá al Canal 4 de 11.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, a partir de, en dos semanas, ¿eh? En dos semanas. Así que ahí ya lo saben. Luz Estrella, la subdirectora de comedores económicos. Pero hay que inaugurar esto, ¿eh? No sé, producción. ¿Dónde está Tomás? Yo voy a tomar por ahí. Antes de yo irme, por favor. Tomás, está por ahí. Hay que empezar ya a degustar al tiempo de que seguimos con la dinámica del programa. Porque, bueno, esto es hasta las 9 de la mañana. Pero debemos, esto para que no se nos enfríe. ¿Lo vamos a comer ya? Vamos a comer en pausa. Lo vamos a hacer con Luz. Y todo el equipo que aquí ya nos acompaña. Agradecemos a la querida Luz Estrella, quien gustosamente ha venido. Ahí le tenemos en pantalla. Ha venido a compartir con nosotros muy buenas nuevas desde los comedores económicos. Y con ella nos vamos a una pausa. Sí, señoría. Muy agradecida. A darle de bajo a hacer desayuno. Vamos a darle de bajo. Ahora mismo. Huele riquísimo. Se queda con nosotros. Vamos a darle de bajo a hacer desayuno.